Tuvimos 135.000 turistas a lo largo y ancho de la provincia, con un movimiento económico de 450 millones de pesos, un movimiento económico muy importante. El principal atractivo fueron los complejos termales y todo el alojamiento que está dentro de los complejos o a los alrededores, pero también, por supuesto, otra nota de color y para distinguir es la gran afluencia de turismo extranjero. Entre Ríos tenía un 5% de turismo extranjero y este fin de semana notamos una gran afluencia, con lo cual, según las estadísticas, llegamos casi a dos dígitos, es decir, estuvimos en 9% de participación de turismo extranjero este fin de semana, sobre todo, particularmente, de la República Oriental del Uruguay, pero también hubo turistas brasileros y paraguayos aquí a la costa del Paraná, particularmente nos lo informó el complejo de María Grande. Las localidades más visitadas, Federación y Concordia, fueron y María Grande las localidades más visitadas. Pero bueno, todo depende siempre por la cantidad de plazas. Hay lugares como Colón, donde si bien estuvo al 85% de ocupación, es la localidad con mayor cantidad de plazas. Sí, sin duda, el atractivo en Semana Santa, la gente busca los complejos termales, busca naturaleza, el atractivo de viñedos y almacenes fue una actividad que dio mucho resultado, mucha gente visitó el Molino Fork, nos pasaban el dato de que 1.800 personas visitaron el Molino y así tantos otros datos que tenemos de visitas de estos nuevos productos que nosotros estamos tratando de proponerle al turista que visita la provincia. ¿Cuánto gasta aproximadamente un turista en Entre Ríos por día? Por día son entre, se calcula, en un hotel convencional, 1.800 pesos por día, y en otro tipo de alojamientos más económicos, 1.200 pesos por día. Ese es el cálculo que se hace para llegar a decir que tuvimos un movimiento de 450 millones. También es importante resaltar que nuestra participación, la participación de Entre Ríos en el turismo nacional también creció en esta Semana Santa un 2%, ¿no? De 6.100 millones de pesos que el movimiento cubano a nivel nacional, nosotros tuvimos un 7% y también crecimos en lo que representó la cantidad de turistas que nos visitaron. Respecto a la media nacional, también crecimos. Gracias.